Digo, la escuchas una de veces y dices, meh, pero la escucha dos y se chequera para dentro en toda la vida. Estamos consiguiendo mucho de voto, joven. Estoy todo oídos. Sí, dale, que es que se tiene que parar. Por una marbella limpia, Joe. Por una marbella fuera de corrupción. Una marbella donde los niños sonríen. Vota MC Revolver. Movimiento celeste. La sonrisa de un niño. Movimiento celeste. Amor calor. Hola, soy MC Revolver. Amigo de los gatos. Amigo de los niños y amigo de los patos. Tengo una visión que se convierte en misión. Y es limpiar marbella de toda corrupción. Revolveré vuestro dinero y quitaré las multas. Gótame tu sexapilla, verás como catapulta. Game over, izquierda, game over, derecha. Si votas al celeste, la paz ya estará hecha. Movimiento celeste. La sonrisa de un niño. Movimiento celeste. Amor calor. Movimiento celeste. La sonrisa de un niño. Movimiento celeste. Soy el voto ideal para cualquier varón. Votame media palma, aumentará tu salchichón. Ahora me dirijo hacia las mujeres. He estado dentro de un millón, así que yo sé cómo eres. Daré un ministerio personalizado a cada ciudadano que me haya votado. Así que no te lo pienses en. Sí, revolver. Movimiento celeste. Ya sabes, yo soy tu hombre. Movimiento celeste. La sonrisa de un niño. Movimiento celeste. Amor calor. Movimiento celeste. La sonrisa de un niño. Movimiento celeste. Amor calor. Movimiento celeste. La sonrisa de un niño. Movimiento celeste. Amor calor. Vota MC Revolver. Yeah. Ya estaré.